Vídeo con dos noticias del Barcelona. Empezamos por las palabras de un crack de la Premier sobre su posible fichaje por el Barça. Bernardo Silva es uno de los jugadores más valiosos de la plantilla del Manchester City. El Guardiola le ha mantenido como uno de los pilares de la medular, aunque en el pasado el propio futbolista estaba descontento con su situación dentro de la plantilla, ya que no era un titular indiscutible dentro del esquema del entrenador. Su presencia en la 2021-2022 fue clave para alzar el título de la Premier League y varios clubes se han interesado en obtener sus servicios. Es por ello que el FC Barcelona le ha tenido subrayado en la lista de futuribles de cara a la próxima campaña. El portugués es el principal objetivo de Xavi Hernández en caso de que el club le dé salida a Frenkie de Jong, quien podría dejar cerca de 85 millones de euros a las arcas de la institución. Sin embargo, la operación para ficharle no sería sencilla, ya que el conjunto Citizen le tiene tasado en unos 100 kilos, una cifra más que elevada para la realidad puré. Ante todos los rumores que han surgido con su posible llegada al Camp Nou, el propio futbolista ofreció unas declaraciones con respecto a su presente y futuro. Tras la victoria 2-1 ante el América de México en pretemporada, el uso fue preguntado sobre su situación dentro del City y la opción de salir del equipo en este mercado estival. Sin descartar nada, el centrocampista afirmó solo estar enfocado en el día a día dentro de la escuadra inglesa. Lo que de verdad es importante es que estoy preparando la temporada tan bien como es posible. Mientras siga jugando en el City, voy a dar siempre lo máximo. La relación con el club, los fans y mis compañeros es fantástica y siempre la voy a respetar, apuntó el medio centro que jugó 76 minutos en el primer amistoso preparativo de cara al curso 2022-23. Las declaraciones del 20 llegaron después de que varios medios desvelaron la posibilidad de que los Sky Blues hicieran un truque con el Paris Saint Germain para incorporar a Neymar Junior. A pesar de ello, desde Francia aseguran que desde Manchester habrían rechazado esta transacción. En todo caso, el Barcelona sigue la expectativa con el jugador en caso de que Frenkie cambie de aires en las próximas semanas. Por tanto, esto es lo que dice Bernardo Silva. Vamos ahora a hablar precisamente de Xavi Hernández, que ha tenido problemas en estos últimos días a la hora de llegar a Estados Unidos, pero que finalmente ya está con sus jugadores en el stage de pretemporada. La gira de pretemporada por Estados Unidos comenzó con un contratiempo para el Barcelona. Xavi Hernández se quedó en tierra por un problema en el visado que se alargó varios días y que le impidió estar en el encuentro ante el Inter Miami, en el que los azulgrana golearon por 0-6. Finalmente, los problemas fueron resueltos y el Egarense tomó un avión este mismo miércoles dirección a Florida. Tras varias horas en el aire, el técnico Cule aterrizó en la madrugada de este miércoles al jueves y estará por fin junto a sus jugadores. Oscar Hernández, hermano y ayudante del míster, dirigió el primer duelo del stage. El siguiente, que será el clásico contra el Real Madrid en Las Vegas, sí que tendrá a Xavi en la zona técnica. A estos choques le seguirán los partidos ante la Juventus y el New York Red Bull. Una vez acabe la gira norteamericana, el Barça volverá a la ciudad condal para disputar el 7 de agosto el Gamper ante Pumas, uno de los clubes más icónicos de México. El 13 de agosto será su estreno en Liga ante el Rayo Vallecano de Andoni Iraola. Por tanto, Xavi en Estados Unidos ya, con sus jugadores.